Anteriormente hemos visto las rotaciones automáticas. En este tutorial aprenderemos a rotar nuestros objetos en el sentido en que queramos, por ejemplo hacia la derecha. Partimos de una animación ya creada en la que la posición inicial y final son idénticas, por lo tanto no hay ningún tipo de movimiento. La animación solo afecta a la capa superior que contiene la saleta o manillas. El reloj es un objeto estático, se encuentra en una capa aparte. Nuestro objetivo es que la manilla del reloj realice un giro completo alrededor del mismo. Por lo tanto, para ello, seleccionamos el primer fotograma de la animación. Abrimos el panel propiedades, que nos mostrará las propiedades del fotograma y la animación contenida y hacemos clic en la pestaña girar. Está en el modo automático, la cambiaremos por otra opción. Selecciona horario para realizar el giro hacia la derecha. Aunque parezca increíble, ya está todo hecho. La saleta del reloj realizará un giro completo de 360 grados volviendo a su posición inicial. En el tema actual puedes ver el resultado. Fácil, ¿verdad?